La ciudad de Los Ángeles 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 Juntamente con los hermanos salvadoreños aquí en Los Ángeles Muchísimas gracias señor local de La Copa por acompañarnos La verdad para nosotros es un placer tenerlos Y la verdad los orgullosos Desde ahorita los comprometo para el próximo año Que nos acompañen en el desfile Claro que sí En el 14º desfile de Independencia Salvadoreña Que hace la apertura Hace la apertura de la independencia de Centroamérica y de México Pero nosotros representamos a El Salvador Y que con nosotros es un orgullo de ustedes Representando a los pueblos Estén aquí en este lugar Gracias Para poderles el otro año Pues traer una pequeña gratificación Por el reconocimiento que ustedes hacen con la comunidad Muchísimas gracias Aquí también tenemos a un digno representante salvadoreño También visitándonos desde las bellas ciudades de San Martín El señor alcalde que nos acompaña en este magnavento ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le parece el evento? Pues bien, primeramente darle gracias a Dios Por la oportunidad que me da de acompañar a mis hermanos compatriotas En este lindo país Como alcalde de San Martín es un orgullo pues estar acá compartiendo esta noche Un evento muy especial Donde uno conoce pues su gente Personas que al escuchar el himno nacional se pone a nostalgia Al ver pues que dejaron su país para venir y buscar un mejor por vivir Y gracias a Dios pues son personas que han tenido muchos resultados Y han sido personas que han sido exitosas en este país Muchísimas gracias señor alcalde La verdad que para nosotros Nos orgullo de tenerlos de ustedes en este día Acompañándonos de nosotros Porque queremos seguir llevando la cultura salvadoreña Fuera de las fronteras Así que para mí y para nuestra gente en el extranjero Le queremos dar las gracias de antemano Y que los compatriotas se sientan orgullosos de tener personas como ustedes Visitándonos en la bella ciudad de Hollywood Bueno si Igual un gusto estar acá Compartiendo con todos estos hermanos Invitarlos siempre que no perdamos nuestras costumbres, nuestras tradiciones Como salvadoreños Yo sé que el salvadoreño se identifica Hasta el último ricono de nuestro mundo, de nuestros países Porque son personas trabajadoras y personas que son ejemplos Del mirar fuera de nuestras lindas patrias Así que es un gusto para mí estar compartiendo con toda esta familia salvadoreña Y como alcalde pues como decía, le gracias a Dios por la oportunidad que me dio de estar acá compartiendo Y pues de convivir con la familia salvadoreña Gracias señor alcalde de San Martín Muchísimas gracias por su apoyo Y esperamos seguir volviendo Y quiero que se comprometa para el próximo año Quiero, perdón por la palabra quiero Le pedimos que se comprometa para el próximo año Que nos pueda acompañar a nosotros en este mal evento Y en el desfile 14 años desfile independencia salvadoreña Ahí vamos a estar todo y cuando Pues Dios los desaluda Aquí vamos a estar compartiendo Porque Dios es un orgullo estar acá compartiendo con los hermanos De nuestro querido salvadoreño Y invitarlos a ese domingo para que se acerquen Para que nos acompañen A ese lindo evento que se está preparando Y que es donde vamos a compartir toda la familia salvadoreña Muchas gracias La verdad es que nos orgulloso tenerlos en esta noche con nosotros Fabi, que nos puede decir usted acerca del evento que hemos tenido Que lo hemos coronado como uno de los mejores orgullos salvadoreños Fue algo maravilloso La verdad es que de pisar a tú a Hugo Realmente también a Oscar, a Eric Muchísimas gracias por haberme invitado Por estar aquí con ustedes Yo he tenido una responsabilidad tan humilde y tan grandiosa De que ahora tengo pues que estar con mi gente del salvador Como siempre he estado Fabi, ¿se siente comprometido para el próximo año usted De acompañarlo como siempre En unos manualmente Onde el salvadoreño estamos resaltando A nivel internacional Como lo ha hecho usted? Bueno, para el próximo año no me siento responsable No me hago responsable ¿No se hace responsable? No, realmente no ¿Se siente obligado? No, tampoco Ok Me hago responsable y obligado para todos los años Sí, eso es Ha dicho Bobby Rivas Muchísimas gracias por su apoyo Y muchísimas gracias Buenas noches Esperamos verlo Que me dejan mi camión Nos vemos en el salvador Nos vemos Sale Ok Ok